Hola, bueno, ahora les explico todo esto, estoy en problemas con un tipo acá, lleve, él me atacó primero, quiero ver qué pasa si lo mato, tiene reputación menos uno, ahí no sé si alcanzan a ver cuando me acerco, dice él menos uno, yo recién entré al server este, estoy en neutral, estoy en cero, quiero ver qué pasa, quiero matarlo por favor, lleven la cabeza, lleven la cabeza, lleve, lleve, muerto, muerto, me dio, está, me dio, está, me dio, me dio más uno, me dio más uno de reputación, ahora, no sé si fue porque él me atacó primero o porque él tenía menos uno, ahí está el tipo y acá estoy yo, más uno, no, el tipo era, no me acuerdo, ay, la puta madre, volvió, justo, claro, porque acá es una zona de respawn y justo me apareció al lado, yo justo nací acá y, no sé, no me dio tiempo a nada, me puse a grabar, justo cuando ya estaba en pelea, la puta madre, ahí está, me pide Tim el tipo, Julio Gamer, YouTube, creo que es, algo así, ahí está, Tim me pide, es un brasilero del orto, ahí entró, a ver si me puedo escapar, no me quiero ni acercar porque me pega una o dos piñas y ya estoy muerto, y él tiene 100 de vida porque recién apareció, no tengo nada, no tengo ningún ítem, aparece ahí, el tipo se me aparece al lado, me empezó a pegar y entonces me puse a grabar a ver si pasaba algo, disculpa, me dice, sí, después de que me quisiste matar, las bolas, me voy, me voy, me voy, voy a ver si lo puedo esquivar, acá, a ver, quiero ver si se mete al agua, capaz que puedo ir a la granja, no sé dónde está, a ver si lo veo, ah, anda ahí todavía, está, anda ahí, a ver qué hace, quiero ver si se queda acá, me voy para el otro lado y si se va, me quedo acá, la caída es que ya no me puedo curar la vida porque el hambre y la sed me bajó de 90, ya estoy en menos de 90, entonces no me cura automáticamente, no tengo nada porque no tiene kits, bueno, parece que el tipo se queda ahí, así que voy a cruzar esto y me voy a ir hacia allá, que creo que hay un campamento, así que bueno, ya seguimos. Bueno chicos, estoy acá, estoy bastante hecho mierda porque no me puedo curar después de pelear con ese tipo, quiero ver si encuentro ítems para atacarlo, me gustaría saber si, qué pasa si lo ataco yo primero, o sea, yo sé que él tiene reputación menos uno, qué pasaría si yo lo mato, aunque ataque yo primero, eso es una duda que tengo, a ver si puedo curarme algo con esto, agua necesito, bueno, esto está hecho mierda, pero capaz que me ayuda a llegar a 100, no creo, 84 nada más, a ver, da concha de la logra, está, me voy a morir porque el tipo este tiene armas y yo no tengo absolutamente nada, y encima me siguen zombies, la puta madre, lo bueno es que no voy a perder la reputación, no, no me morí, me morí, estaba muy hecho mierda, qué lástima, a ver, reputación, sigo más uno, tá, tengo la reputación a favor, no sé ni dónde estoy, pero bueno, vamos a seguir buscando, allá hay una granja, lo que tengo que hacer es buscar comida, armas sobre todo, y el chart, para saber a dónde puedo ir a la base esa. Bueno, estoy acá, en una granja, a ver si puedo encontrar algo de comida, algún arma, ropa, ahí está, vamos a sacarnos esto, hay un poco de lag, parece, acá nada, hay binoculares, perfecto, acá hay un cuchillo, está genial, por lo menos un cuchillo, agárralo, por qué no lo agarra, a la puta madre, no, ay, no, cómo demoran a abrir las cosas, hay un lag gigante en este server, hay un lag gigante en este server, alguien vino en un tanque, no me jodas, alguien vino en un tanque, ahí está, ah, te ha rechetado a ese tipo, no lo voy a atacar, si me matan no importa, pero quiero ver la reputación que tiene y eso, ahí se va, ah, bueno, ah, va todo teleport, voy a intentar huir de acá, le podría agarrar por la espalda, no, lo que pasa que si es buena reputación, voy a acercarme para ver qué reputación es, voy a ir con las manos arriba, y si me mata, bueno, él se jode, yo soy bueno, yo soy bueno, ah, él es malo, menos 10, tiene, jajajaja, jajajaja, ¿qué dice? Allá está la base, allá está la base NPC, me vino genial que me mate el tipo este, así, nacía cerca de esto, bueno, vamos a ir hacia ahí, y vamos a ver las misiones, capaz que hay gente ya en esa base, vamos rápido, bueno, hago un corte acá, porque voy a demorar mucho nadar, así que bueno, ya seguimos, bueno, acá estoy nadando, y ya veo un tipo allá, que está interactuando con el, con el pescador, con el pirata pescador, ya me vio, igual no me puede disparar desde acá, ya estoy en la safe zone, ahí está el tipo, y para entrar, es, ahí creo que no puedo, tengo que ir por allá, hay una parte que da hacia el agua, hay como una entrada, así que voy a entrar por ahí, si, se escucha un tipo ahí arriba hablando, a ver, acá está la entrada, genial, acá está la entrada, a ver si hay algún ítem acá, no me fijé, no, acá está el tipo este, hello Natalie, nada más, no dice nada más, vamos a ver, este que no puedo hablar con él todavía, acá tenemos el preso, nada que ver aquí, hay que seguir las reglas, dice el amigo, a ver por acá, acá, bueno ahí es para subir, y acá había otro, acá creo que estaba el chef, allá hay uno que saluda, eh, esta mujer que no se le puede hablar, acá está el chef negociador, tiene los mismos ítems que habíamos visto, bueno, yo no tengo nada, así que no le puedo vender nada, goodbye, eh, este que quiere lo de la pintura, acá está, lo de la pintura, aceptamos la misión, perfecto, a ver qué más, acá, nada de ítems, voy a aceptar todas las misiones, así ya me quedan, y después vuelvo cuando tenga las cosas, a ver acá adentro, nada, acá, nada, acá, acá, acá hay un tipo, este no lo había visto, hey dude, it's me, old pal, perriso, ah, este no tiene misiones para mí, a ver, tiene un, ah, para, comprar y vender, ah, este es el chorro, que nos da, cosas para comprar, podemos comprar, todo esto, y, le podemos vender los, cosas de, de robar autos, acá están, bueno, estas cosas no sirven para un carajo, en realidad, no me sirven tus cosas, amigo, lo siento, a ver, voy a ir hacia arriba, si se escucha que hay alguien acá, a ver acá, voy a hablarle a este, así ya acepto la misión de ese también, vale, vení, 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 sí, aceptado, esta es la misión que hicimos en la actualización, la vamos a tener que hacer de vuelta, vamos a tener que buscar ese rod, ahora ya tenemos acá esto, que no sé si lo perderemos cuando morimos, en la actualización dije que sí, pero en realidad no, no lo sé, o sea, suponía que si morimos, perdemos eso, pero, ya, ya lo veremos, si nos matan, a ver si perdemos esa, esa cosa, a ver este tipo que no le hablé, no se le puede hablar, y voy a tener que subir, a hablar con los policías y eso, el policía creo que tiene una misión, ah, si, la misión de las donas, tiene el policía, que está acá, eh, si, este es bueno, este es bueno, y está tratando de hacer las misiones, como nosotros, eh, está así, José María, esto ya lo leí, quiero, ah, anda comiendo ahí, que me tire algo, y el policía, que está acá, dame la misión, eh, si, ahí está, la misión de las donas, ah, este amigo tiene, ya hizo la de la caña, y está pescando ahí, está pescando, Dark Smile, está pescando, yo quiero también, ah, y este, este es el que me mató hoy, no? si, oh, llegó el bandido, caras, este, este filho de la puta, me mató hoy, filho de la puta, vos se mató, filho de la puta, ahí está ¿qué dice? filio da puta brasilero y la conde la lobo filio da puta filio da puta brasilero, la tenés adentro bueno, vamos a hacer la misión vamos a dejarnos de pelear con los brasileros pelé es mejor que maradona 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 me dice me voy a la mierda porque empezó a llorar nos vemos brasilero, la concha de la lora, brasilero bueno chicos, justo acá había un auto estuve caminando sin rumbo estaba bloque de ese auto vamos a ver si encuentro algún item o algo, porque no tengo nada tengo unas cosas que encontré ahí el coso este para hacer la caña de pescar allá hay como un campamentito capaz que hay justo una caña de pescar ahí estaría muy genial vamos a intentar ahí que hay nada vamos a ver si hay algún item ahí por lo menos algo para matar zombies y subir experiencia la caña de pescar, obvio que quiero y pa y después de que agarre la caña de pescar tengo que encontrar dinamita no sé dónde voy a conseguir la dinamita bueno sé dónde voy a conseguirla pero para llegar hasta la base militar va a estar muy complicado y más si no tenemos chart ojalá que pueda encontrar un chart acá bueno primero que nada quiero encontrar algo para matar zombies a ver vamos a ver en serio no hay nada se ve que lo tiraron hace poco acá se ve que lo tiraron hace poco acá hay una mochila ahí adentro y hay ropa ok pido una mochila del otro lado del campamento de la casa esta a ver si la puedo agarrar no quiero ni acercarme a los zombies porque no tengo nada dale dale a ver acá ahí hay algo para pegar una pala tengo genial una pala por lo menos al fin agarrala esta a 29% pero bueno mejor que nada es vamos a intentar matar bueno que vengan de a uno que vengan de a uno ahí esta lleve uno ah bueno vienen los dos muerto uno genial y buena un crossbow un crossbow tenemos un crossbow y acá tenemos la mochila esta y creo que había más ropa acá adentro creo que había más ropa acá adentro hay que hay un cuchillo capaz esta en mejor estado si esta al 100% genial ya tenemos armas por lo menos para defendernos esto acá ahí esta a ver si hay algo acá adentro otro cuchillo me puede servir para scrap que vamos a necesitar scrap agarrar el cuchillo ahí esta gracias para hacer wire pero para hacer wire necesitamos el blowtorch necesitamos pila de cosas como para hacer la primera misión así que así que vamos a tener bastante trabajo para encontrar todo eso voy a intentar matar a todos los zombies que pueda ah y este así subo de experiencia bien pantalón así subo experiencia ahí que hay una cama un chart tengo el chart genial genial agarre el cuchillo ese ahí lo agarro voy a hacer scrap de este lo voy a tirar porque quiero hacer scrap de esto y de esto ahora si lo agarro o sea lo tiro en el piso para no romperlo sin querer y voy a dejar ahí para después cuando pueda hacer el wire vamos a seguir matando zombies muerto binoculares esto me va a servir para hacer una mira telescópica algún día caña de pescar tenemos la caña de pescar tenemos la caña de pescar super genial bueno chicos acá estoy pescando un poco de camino hacia la base militar ya pesqué dos dos pescaditos ahí hay uno y hay otro me subí un par de puntos a supervivencia o sea tratar de que no baje tanto la comida y el agua ahí pescamos otro y creo que tengo ahora 11 bueno esos 11 no sé en qué me lo podría poner en cardio capaz para correr un poco más rápido y bueno voy a seguir mi camino bueno chicos encontré una esa arma una y había balas me parece ayer creo que había balas acá si kris karek vamos a equiparla vamos a equiparla tiene tres balas vamos a juntarle las dos magazines ahí está y tenemos un cargador de 7 por lo menos algo es algo esto lo voy a dejar acá esto acá vamos a romper el otro cuchillo tengo dos para romper ahí tengo más scrap metal no sé si tengo algo más para buscar por acá subí algunos puntitos más en survival no me acuerdo si lo mostré en la grabación si no bueno ya se los digo acá vamos a matar un poco de zombies y vamos a seguir el camino vamos 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 otro coso de estos bueno ya agarre como 5 de esos los estoy haciendo scrap me quedo con 2 uno para usarlo y otro para a ver si lo puedo craftear hockey stick ni me quemo la cabeza en agarrar el hockey stick porque te da solo uno de scrap vamos a romper no encontré cinta para hacerme la la mira telescópica pero bueno ah tengo que cocinar también el queso yo tenía un queso de 100% donde está porque está acá a ver a ver que cura el queso 2336 da me curó si comida y agua voy a comer el otro queso también aunque me baje un poco de radiación punto nada más voy a tomar esto me va a bajar radiación pero puede ser que me cure bastante agua si bastante me curó de agua tenemos este no sé si tomarlo ahora porque no tengo comida porque no tengo comida a ver me voy a subir un punto a a a cooking cooking era si a cooking ahí está y me voy a tener que cocinar esos pescados así que voy a tratar de romper un árbol y cocinarlo y ver si llego a 100% de comida y agua para estar más tranquilo bueno ya talé un árbol me voy a hacer uno de estos para hacerme flechas creo que tengo para hacerme tres flechas y acá no tengo mucho espacio ahora en este en este inventario pero estoy haciendo lo posible para agarrar todo ahí está que más puedo tirar ah tengo dos crossbow voy a romper una voy a romper una esta ahí está a ver si puedo agarrar ahora ahí está otro scrap que había tirado la lata no la voy a llevar me parece ehm ta cuantos tengo uno dos tres cuatro cinco ta creo que me puedo hacer el el camp el campfire perfecto tenemos el campfire eh ya tengo un punto de cooking vamos a intentar cocinar vamos a intentar cocinar donde está el campfire acá vamos a intentar cocinar rápido craft ahí 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 y ahí vamos a comer lo que a ver estos pescados a ver cuánto cura voy a pagar esto setenta y nueve eh dónde están los otros acá hay uno ochenta y nueve y noventa y nueve perfecto vamos a tomar esto a ver si llegamos a noventa y pico ochenta y nueve y voy a tomar este bueno ya lo tenía equipado ahí está noventa y seis voy a retirar esto y me lo voy a llevar porque me puede servir allá veo movimiento vi movimiento allá a lo lejos vi movimiento que es que no se puede hacer o me pareció bueno capaz que fue el zombie ese con camiseta blanca igual yo no tengo que matar a nadie en este momento o no matar a o ver si es bueno antes de disparar a ver hacia dónde tengo que ir no hacia allá no hacia allá bueno vamos a ir hacia allá hacia la base militar allá hay un tipo si hay un tipo yo sabía que había alguien vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué reputación tiene me gustaría saber eso no tiene nada porque está caminando agachado por los zombies ahí está el tipo uy tiene un arma tiene un arma tiene un arma se la di en la cabeza se la di en la cabeza voy a equipar esto por las dudas se murió se murió se murió se murió se murió ahora me voy a fijar la reputación se murió desangrado así que estoy en cero bajé un punto bajé un punto el tipo este como se llamaba no sé no pude ver creo que no salió acá en el server como se llamaba no pude ver quién era así que por atacar primero me bajó un punto estaba en más uno y ahora estoy en cero pero qué raro pero qué raro porque en realidad se murió desangrado no se murió por por mí pero bueno en realidad sí soy culpable pero está pensé que no afectaba agarramos esto y ahora vamos a seguir avanzando voy a matar a estos zombies y voy a seguir avanzando ok bueno chicos se está haciendo la noche y recordé yendo hacia la base militar que acá ya estoy arriba de esa montaña está San Petersburgo y recordé que ahí está la lata de pintura así que me vendría genial también encontrar eso y bueno y como se está haciendo la noche estoy aprovechando a pescar para sobrevivir la noche y tener algo de comida tengo algo de bebida que encontré algunas latas ahí tengo dos latas y dos jugos y una de estas así que me puede servir ah dos tengo de esas entonces los pescados que me curan comida algunos curan un poquito de agua también tengo la supervivencia al máximo me subí un punto más en cardio y ahora con esta experiencia supongo que subiré algo más para la pesca así puedo pescar mucho más rápido y bueno voy a pasar la noche acá con una fogata tranquilamente no tengo base no tengo ni para hacerme una cama o sea tengo solo una cura una venda y acá por qué no sale este este pescado lo tiré hace mil años bueno se quedó bugueado así que bueno voy a intentar sobrevivir ya pesqué como cuatro de estos pescados y bueno voy a pasar la noche acá así que bueno vamos a ver cómo nos va bueno chicos cayó la noche totalmente vamos a poner esto acá y estuve talando unos árboles porque pienso hacer una mini base ya tengo para hacer una puerta de metal la voy a hacer ahora mismo acá metal door con dos metal sheets y un scrap ya tenemos la puerta ahora lo que voy a hacer es agarrar los troncos estoy talando con un cuchillo así que imagínense el trabajo que voy a tener voy a aprovechar que ya que estoy acá con la fogata a cocinar acá tenemos cuatro pescaditos y uno de estos genial no se cayó ninguno al piso no bueno ya podría comer alguno vamos a ver este a ver este que cura tengo 70 y 71 ese curó solo comida eh este chiquito a ver si cura agua este 85 71 no solo comida también eh bueno y ahora voy a tomar algo creo que si voy a tomar este a ver si me llega 90 y algo 84 y este espero que 90 y algo 97 está genial tengo la comida y el agua arriba de 90 y bueno voy a seguir talando árboles y voy a intentar armarme una mini base acá cerca de de donde voy a ir así que bueno ya seguimos ok chicos seguimos acá en la noche estoy con la linterna que la prendo cada tanto para ver dónde quedan los logs que voy talando acá estoy haciendo la casa quedó un poco ahí medio rara pero bueno quedó a ver si puedo poner los otros pilares ehm ahí y ahí eh colocalo ahí está tengo mmm acá una y creo que tengo a ver si puedo subir por acá quiero ver mmm interesante creo que tendría que hacer la puerta acá de este lado así que voy a poner este acá después voy a poner este acá y voy a poner acá el doorway eh no tengo más logs tengo solo uno voy a seguir talando y cuando termine la base ya les muestro como quedó y y seguimos listo chicos acabo de terminar de talar el último árbol para terminar de cerrar la casa ya se está haciendo de día ya está de día mejor dicho voy a poner el roof y voy a poner el doorway acá y la puerta de metal que fue lo primero que me crafte en realidad cuando vi que pude hacer la puerta de metal eh pensé en hacerme la base acá creo que podría plantar si tuviera algo para para cocinar para para hacer semillas eh tengo los pescados que cociné ayer de noche bueno en la noche esta pasada eh voy a ver si puedo comer algo voy a tomar esto a ver cuánto me cura 100 está genial es el momento de comer rápido rápido quedó 84 come otro 99 está genial estoy listo estoy listo para seguir voy a agarrar esto eh tendría que hacerme alguna caja para guardar cosas importantes acá en la base y después sí ir a San Petersburgo eh ah saqué la cosa y se generó el árbol así que bueno voy a hacer eso ah no no puedo hacerlo porque no tengo sierra aunque me la podría craftear me la podría craftear si me hago algunos sheets me tengo que hacer uno dos y acá tengo la sierra está me voy a hacer una caja rápido me voy a hacer una caja rápido listo chicos ya tengo todo para hacer el crate voy a entrar a la casa necesito también para hacerme necesito tela para hacerme una cama por si llegara a pasar alguna cosa que no queremos eh y me voy a hacer ya el crate eh si yo lo tengo acá perfecto lo colocamos eh ahí y voy a guardar cosas que no pienso llevar como esto y esto eh esto tampoco 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 ah tengo dos armas tengo dos armas a ver esta la voy a romper ya que estoy porque necesito dos iguales eh y el cargador lo voy a dejar ahí esto lo voy a tirar esto lo voy a guardar esto lo voy a guardar esto también eh esto también esto no se si guardarlo y dejarlo acá me parece que no se no se si guardarlo que hago mejor lo mmm bueno lo guardo y después cualquier cosa lo vengo a buscar pero tengo miedo de perderlo lo que pasa este guardo esto también eh esto 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 y ta las demás cosas si me las llevo ahora si voy a ir a la ciudad voy a ponerme tres acá y voy a la ciudad así que bueno vamos rápido bueno chicos estamos llegando acá a San Petersburgo vamos a ver si podemos encontrar eh la pintura sobre todo y eso eso es un zombie se movió yo lo vi moverse o estoy loco yo lo vi moverse es un zombie pero yo lo vi moverse pa después lo vamos a ver en el video juraría que se movió bueno vamos a buscar cosas bueno chicos ah y acá hay un airdrop acá hay un airdrop no se si ya lo tiró a mierda se me lleno de zombies mierda no no el zombie perro este con la radiación la puta madre voy a sacar a crossbow y se la voy a dar en toda la cara lleve bueno se la di en el brazo pero se murió eh mierda como se me lleno de zombies acá tengo había una acá hay un hacha de bomberos a ver 76% eh ta la voy a tirar mejor así rompo esta que ya tenía equipada porque me la encontré recién dónde está acá y ahora si agarro esta que está en mejor estado la flecha perfecto eh vamos a ver estaba buscando items por acá bueno ya encontré el hacha que era lo que más quería eh acá hay otra tengo un camión de bomberos este está locked pero acá afuera estoy usando uno eh tengo pensado también agarrar y hacer una sherrycan para poder cargar el camión este voy a pasar por arriba todos los zombies ahí está y vamos a buscar la a ver los voy a matar a estos vamos a buscar la lata de pintura así ya la tenemos y ya tenemos una misión menos que hacer aprovechando que estamos acá en San Petersburgo morite la puta madre la puta madre la puta madre voy a curar rápido antes de que me siga bajando la la vida y muerto hay un poco de lag entonces como que demora a veces en matar zombies eh hardware es acá es acá que está el tarro de pintura eh cinta me va a servir para la sherrycan y acá está perfecto lo agarramos eh no queda en el inventario eh pero está lo agarramos lo bueno es que al no quedar en el inventario no lo vamos a perder como se puede perder el el esquema ese de la de la caña de pescar eh que tenemos en la casa que lo guardé en la casa dice si se puede perder pero bueno eh necesito un punto en crafting para poder hacerme la mira telescópica y la sherrycan creo también ahí me puedo hacer la la mira telescópica ahora si tenemos arco bueno crossbow con mira telescópica eh y bueno voy a hacerme la sherrycan también a ver si si encuentro algo más también para comer opa 85% tenía eso 100% genial estoy encontrando buena comida hay poco loot pero es bueno también encontré algo ahí para la radiación eh voy a comer y tomar así se empieza a curar la vida que tengo bastante agua voy a tirar esto del piso vamos a comer los pescaditos ahí está un poco más voy a comer este aunque me de un poco de radiación pero por lo menos yo me lo saco de arriba listo ahí estoy 90 y pico 90 y pico eh eso bueno lo voy a dejar para después tengo el coso ahí para evitar la radiación un poco cuando esté en problemas capaz que lo uso así que bueno me parece a ver dónde dejé el camión el camión está allá eh y esto ah no binoculares creo que podría aprovechar ahora en este momento hacer la sherrycan así que voy a talar un poco de árboles eh a ver que puedo romp ta necesito 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 los ta si voy a talar árboles lo que no tengo es la sierra pero bueno voy a talar los árboles así que ya seguimos bueno chicos estoy acá ya llegué a casa voy a dejar el camión acá al lado eh tengo para hacer la sherrycan bueno necesito la sierra que está ahí adentro y bueno voy a dejar por acá el capitulo eh esta serie ahora va a ser tipo eh para conseguir los logros vamos a tratar de de llegar a a mucha reputación para hacer los logros voy a agarrar esto antes de salirme acá está la sierra eh voy a poder craftear ahora la sherrycan supongo a ver cuántos puedo hacer eh si eso lo hago después en el próximo capítulo mejor lo hago ahora fuera de cámaras eh así que bueno nada más eh ya sabés si te gusta la serie de like si no te suscribes te suscribes al programa y nos vemos en el próximo video chau 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 vigila bien quiénes son tus compas porque todo lo que digas pueden usarlo en tu contra mea culpa mi mierda más absurda que ir de compras o si hacerles creer que te lo compras petrolumbral un primo y exporto frío cual tundra zumba soy el amante loco del pumba yo opino que algún hijo puta necesita ayuda el mundo está muy loco primo no te quepa duda nos la suda no te quepa duda no te quepa duda no te quepa duda no te quepa duda